Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis ahí? Hoy os traigo los 10 mejores ejercicios con kettlebell para glúteos Vamos a tocar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como recomendación, si lo que buscáis es tonificar Mi recomendación es que hagáis 4 series de 20 repeticiones cada ejercicio Vamos Y si lo que buscáis es fuerza, o sea, aumentar el músculo, mi recomendación es que hagáis 5 series de 15, 12, 10, 8, 6 repeticiones bajando el peso Subiendo, subiendo, subiendo el peso, perdón, ¡vamos! Espero que os hayan gustado los ejercicios, que lo pongáis en práctica, que me comentéis en el video, dad like al video, botón al reventar del like y suscríbete al canal, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!